En el fútbol, el número uno tiene una misión. Proteger el arco. Y en la vida, ellos también tienen una. Protegernos a todos. Partido a partido. Día a día. Hacen hasta lo imposible porque nada haga daño a su equipo de fútbol. Y a este equipo del que todos somos parte. La Liga BBVA Femenil celebra a todos aquellos guardianes que con su trabajo y sacrificio hacen que juntos ganemos el partido más importante. Gracias, guardianes. Guardianes 2020. Buenas noches a todos nuestros queridos aficionados. La Liga BBVA MX Femenil está por regresar a las canchas. Y lo hace comprometida con el desarrollo de cientos de mujeres futbolistas que han transformado sus sueños en objetivos y que a través de su talento permitirán que esta liga crezca con pasos firmes como lo ha venido haciendo en los últimos tres años. Este torneo que está por empezar será muy especial porque además de significar el regreso del fútbol femenil en nuestro país después de más de cuatro meses, es también, como lo anunciamos, una gran oportunidad para reconocer y rendir homenaje a los héroes de este país, a todo el personal del sector salud que día a día lucha en el primer frente de batalla para salvar muchas vidas. Estoy seguro que en este torneo los 18 clubes, sus directivas, cuerpos técnicos y sobre todo las maravillosas jugadoras darán lo mejor de sí en la cancha para demostrar que el futuro es de ellas. Como gracias a nuestros Guardianes 2020, el futuro será nuestro. Hoy más que nunca jugaremos con la misma pasión con la que nuestros Guardianes han enfrentado este partido tan complicado. Guardianes 2020 es un homenaje para aquel personal de salud que nos cuida en el partido más complicado en la historia de nuestro país. La espera terminó. Ya empiezan las emociones de Guardianes 2020 de la Liga BBVA MX Femenil. El duelo inaugural se jugará en la frontera. Las bravas recibiremos a la chiva rayadas del Guadalajara. Los clásicos de Guardianes 2020 comienzan cuando la máquina reciba en la jornada 1 a las águilas de la América. Tigres tendrá su primer compromiso como local en la jornada 3 cuando recibamos a Santos Laguna. La historia de la Liga BBVA Femenil comenzó hace 3 años con un partido entre Pachuca y Pumas. Nos reencontraremos en nuestra casa en la jornada 6. En la novena jornada seremos protagonistas de uno de los duelos más emocionantes. En Pumas seremos anfitrionas del clásico capitalino contra las águilas de la América. En la Liga BBVA MX Femenil hemos creado una gran rivalidad ante Tigres. La jornada 10 será una oportunidad para reencontrarnos en el balcán. Para la jornada 10 tendremos fiesta en la Perla de Occidente. Las roquinegras del arco visitaremos la cancha del rebaño para disfrutar del clásico tapatío. La recta final para Guardianes 2020 nos traerá muchas emociones para el clásico regio. Nosotras las campeonas visitaremos el volcán. Para la fecha 16 Chivas espera en casa a las águilas de la América para celebrar una edición más del apasionado clásico nacional. Gracias a los guardianes que defienden nuestra salud como nosotras defendemos nuestros colores partido a partido. Nuestro juego va por el personal de salud. Los campeones son ustedes.